¡Ay! ¡Estamos en el chisme! ¡En el chisme con Lucero! ¡Estamos en el chisme! ¡Qué bonito! Ya vamos a jugar manotazo, ¿qué crees? Ok, pero... Pero espérate, yo llego y le pregunto a la producción. Ok, y entonces, ¿cómo vas a hacer las preguntas? Me dice, no, no vas a hacer las preguntas. Tú contra Lucero. Somos una contra la otra, señoras y señores. Me hubiera puesto a cantar contra ella. Eso sí. Eso sí se puede. Pero ¿sabes qué? Dice a la producción que no, porque luego me bajas la chamba y... Ya lo sé, ya lo sé. Esto no estamos para eso en este momento. Entonces, a las preguntas, Turri. Así es, Gali. Les voy a explicar rápidamente. Yo les haría preguntas que ustedes tendrán que contestar. La primera que apriete la botonera le cede su lugar a la otra que tendrá que responder. Como quien dice, la embarca para que conteste. O sea, si yo doy manotazo, me salvo de contestar. Así es. O si Gali se salva de contestar y tengo que contestar yo. Es correcto. Muy bien. Es que aparte ya saben que somos bien trampos. Entonces, mira, yo voy a estar presente, pero las manos abajo... ¿A las manos dónde? Donde las quieran poner ustedes. Eso. Va la primera pregunta. ¿Alguna vez has terminado una amistad por un hombre? ¡Ay! ¡Ay! Yo pensé que me quedé... ¡Ay! Me ganaste, mamá. A ver. La neta del planeta, ¿eh? La neta del planeta. Mira, sobre todo ahora que traigo esa de... Sí, sé de tu amor. Al principio sí lloré. Ahora que me acuerdo... Ahora que me acuerdo... No. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pero fue... Sí. Fue María Paula y María Guadalupe. ¡Ay, ya! En la vida real, no. No. ¿Qué flojera pelear por hombres también? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Sí, mira. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Te gané, te gané, mamá. ¡Ay! ¡Ah, ahí te va! Justo le estaba platicando hace rato. Pues es que no es error, no lo veo como error, porque yo creo que los hijos llegan cuando a ellos se les da la gana. Sí. ¿Verdad? Y sin instructivo. Y sin instructivo. Exacto. Pero es que hace rato lo dije, sí, sí me hubiera gustado ser mamá más joven para echarme unos tres. Bueno, hijos, porque... Sí, sí, unos tres hijos. A mí me quedó muy claro. A mí me quedó claro, sí. Porque no, no, no. No se puede. Ahí está, ya contesté. Esto está muy bonito. Aparte, no hay errores en la vida, porque todo se prende. Siguiente pregunta. Vale. ¿Te has arrepentido de haber terminado alguna relación amorosa? ¿Con quién y por qué? Es que yo ni oí la pregunta. No, no es cierto. Este, me he arrepentido de terminar una relación amorosa y por qué. No, ¿y con quién? Hijo de, o sea, son tres preguntas, Big Brother. Sí, o sea, de veras, Big Brother. Sí. Este, me he arrepentido. Es que nunca me arrepentí. O sea, nunca me arrepentí. Porque cuando yo terminé allá con el, con el Sammy, se llamaba Sammy. ¿Cómo les estoy contando de cosas, de veras? ¿Sammy? Se llamaba Sammy nuestro novio. Era un novio que yo tenía de hace muchísimos años. Sí, que duraste años. Añísimos. Sí, 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 sí. Pero no me arrepentí porque yo creo que ya había acabado nuestro siglo, o siglo, nuestro momento, nuestra época. ¿Quién te pregunta, entonces? Luego, espérate, Turri, porque viene la desmenuzada. Ok, ok, ok. Porque luego uno cree que te arrepientes, pero ya cuando pasan los años, dices, ¡ay, de lo que me sabré! Bueno, no, digamos que no fue mi caso porque es un tipazo, pero no... Pero con unos... Yo creo que no. Y yo me casé después con Manuel y todo muy bien. O sea que... O sea que no hay... No, no hubo arrepentimiento. Ok, entonces las manitas así. Siguiente pregunta. Si pudieras borrar algo de tu pasado, ¿qué borrarías? Ay, le gané. Pues unos cuantos novios, sí. ¿Qué? Estamos diciendo, sí borraría. Borraría eso, mi pasado penoso de teibolera. No es cierto. Ay, ojalá. Imagínate el cuerpo agüero que me cargaría. Ojalá, claro. Si hubiéramos sido teiboleras. Hubiera ganado bailando por un sueño. Por supuesto. De ahí hubieras agarrado como más encundia. Le bailaría bien chavocho a mi marido. No, hombre. Sí, o sea que esa parte no se arrepiente. No, sí, no. Siguiente pregunta. ¿Cambiarías algo de tu físico? ¿Qué y por qué? Es que como yo tengo... Es que te quedas pensando la pregunta. Como tengo mucho que cambiar. Oye. Ay, no. ¿Te cambiaría? No. No me cambiaría nada de mi físico. Te voy a decir por qué. Porque me gusta mucho como me veo, como soy. Me acepto tal cual. Y porque estoy como orgullosa de lo que yo he logrado con mi cuerpo, mi cara, más allá de ello. O sea... Y yo te digo algo. Estás más espectacular. No es porque tú estés aquí, pero siempre lo decimos. Estás más espectacular que nunca. Ay, Adora. Y eso... Gracias, gracias. Tienes razón todo lo que contestaste porque se nota. Que estás a gusto contigo. O sea, como que tienes adentro un rollo, un contenido, una experiencia que la estás mostrando físicamente. Entonces, yo no me cambiaría nada. Ay, se nota que estás bien atendida. Eso es verdad. Siguiente pregunta. ¡Sí, la gente me hizo acá, pues! ¿Qué es lo que no perdonarías a una pareja? ¿Qué? Espérate. ¿Qué? ¿Qué es lo que no perdonarías a una pareja? Yo ya sé. Tú, a ver, contesta tú, porque entonces... Yo, ¿sabes qué? Deslealtad. O sea, infidelidad puede entenderse también como una deslealtad, pero la deslealtad está peor todavía. O sea, que te traicione a alguien que tú amas y que te ama, eso me parece lo peor y no se lo perdonaría nunca. ¿Y traicionar de qué manera? Porque luego uno entra... La infidelidad y ta, ta, ta. O sea, es como más allá. Las mentiras. ¿Puede ser? Que también forman parte. Exacto, que como en las películas y en las novelas, el hombre sea el que traiciona, el que engaña, el que no solamente es una mujer, sino que no te es leal a los ideales de ambos, a tu ser, a tu amor, a tu vida, ¿sabes? Yo creo que eso no lo perdonaría nunca. Sería chafísima. Siguiente pregunta. ¿Has espiado a tus exparejas o examigos por redes sociales? ¡Ay, es que...! Yo ya esperando tu contestación. Yo te voy a decir algo. Yo, no, déjeme, digo, creen que lo sigues, pero es que en realidad te pones a eliminar comentarios, historias y por todo. Entonces no te enteras de nada. Correcto. Entonces, ¿cómo pa' qué? O sea, ¿con quién anda, con quién todo? ¿Cómo pa' qué? Porque terminas con alguien es porque realmente ya no te interesa. Sí, no te importa. O a lo mejor vuelves a hablar y dices, ah, pues ya no sientes nada. Sí, o sea, bueno, pero no sientes nada. Ahora bien, estoquear es buenísimo. Eso sí. Sí, no a los ex o a los no ex, pero a todos es buenísimo estoquear con quién anda y a ver con quién salió. Y luego cuando... Oye, cuando el bikini... Y todavía la haces así, ¿no? A ver, ¿qué se le ve? A ver, si no, se le ve la lonja y así... ¿Qué se le ve? Claro, eso es bonito el estoqueado. Yo sí soy estoque. Sí, hay que estoquear, hay que estoquear. Sí, yo sí soy estoqueo. Yo estoqueo hasta los fans. ¿Alguna vez has sido infiel? Ay, dime que gané. ¡Gané, gané! ¡Oh, Dios, no! Claro que no, o sea, hello. Las mujeres no, o sea, las mujeres nunca somos infieles. Nunca lo hemos sido. Ay, te echas un pastelito nada más, así, con la mirada. Es como cuando estás a dieta. Pues nomás los... A ver, ahora, ojo. ¿De novia o casada? Ok, no contesto. Siguiente pregunta. ¿Qué escándalo sobre tu vida te ha afectado más? ¿Qué? ¿Qué escándalo sobre tu vida te ha afectado más? Porque yo no hay escándalos de este lado. ¿Qué escándalo sobre mi vida me ha afectado más? Y yo también poniéndome a pensar. Es que yo creo que lo de las famosas fotos de la cacería que yo nivela en el entierro, que yo fui a acompañar a mi novio a un evento como las mujeres van al fútbol, o como las mujeres van al fútbol. ¿Qué cosas que no más palabras? Y yo, pues ahí estaba y me... Pero es que, Gali, lo que mucha gente no sabe... Es que cómo arman toda la historia, ¿no? Es que lo que mucha gente no sabe es que esas fotos... O sea, yo no las iba a publicar, ¿para qué? Es algo de mi vida privada. Y me las hackearon y fue que salieron. Y se armó un mere que tenga sasazo. Y como es un tema tan polémico, pues yo ya nunca dije nada. Sí, es que esto de la sinergética... Ajá. Es sinergética. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sinergia? ¿Lo de la sinergia? ¿O lo del ecosistema? ¿El ecosistema, la sinergética, la...? Sí, a ver... Sí, sí, sí. ¿Sinergética o sinergia? No es que no sabemos del tema, pero estamos enterados que... Pero así es la cosa. Bueno, pues es una... ¿Eh? ¿Cibernética? No seas tan menos, estás peor que yo, productora. No. Yo digo que, o sea, los ecosistemas, los hábitats y todas esas cosas que uno ni sabe. Porque uno no entiende, es un ciclo ahí que... Claro. Cacería, ayudas... Pero entonces fue todo un temonononononón que yo también, volvemos a lo mismo, lo veo como que las cosas suceden y pasan por algo. Tampoco es que... Me traumé para toda mi vida y ya, bueno, ya vivo encerrada en un... Bueno, hay que tomarlos como tal. Así fue. Que hable, mamá, que hable. ¿Ya acabamos o seguimos? Se acabó, ganó el público porque ahora las conoce más. Seguir la palabra correcta, sinergia, sinergia, sinergética. Sinergética, Aira. Sí. ¿Qué es cuando ayudas a una comunidad para que muchas especies se salven? Métense a la enciclopedia Salvats. Ah, no, ya no. Es que, ¿sabes qué? Me quedo con la atención. Es la edad que uno se le olvida. Uno ya se olvida de ciertas cosas. Mejor mira cuántos... Mira. Oye. Los de camioncitos. Recuerdos a tu mamá. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.